Soy niña, soy tu bizcochito Pero tengo toda lo que tiene delito Que me pongan en el whos el게 me derrito El mal de ojo que me mande a ma es loquito Que me mande a ma loquito Soy niña, soy tu bizcochito Pero tengo toda lo que tiene de lito Que me pongan en el whos el게 me derrito El mal de ojo que me mande a ma loquito Como mandame a loquito Soy un nanny a ser tu bicochito Pero tengo todo lo que tiene delito Como con un neno solo que me derrito Ven mal de ojo que no mandame a loquito Para loquito Como mandame a loquito Soy un nanny a ser tu bicochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol que me derrito Es más loco que me manden más loquito Tararararata Tarararata 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 Que me manden más loquito Tararararata 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 Tarararararata Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video